Este es un cura moderno, no hay problema El cura mañoso, no es cura mañoso, es cura alegre Sacó a la reina del carnaval 2009, Angela Pino Esta noche la gran cita de las reinas, ¿ah? Jesús, Miss Carnaval 2003, Angela, Miss Carnaval 2009 El ingeniero Kevin Cando Cáceres, la de cómo jurar el guanito, échale Estamos presentando la fiesta de comadres y compadres Con el respectivo bautismo de las guaguas, acá no es cura Cachay y su monarillo No hay primera cinta junta, rica de la caca junta ¿O no? El cura Cachay tiene muchas cincas esta noche Especialmente en el sector femenino Espera que le quite el pecado ¿No saben qué más pecado es? ¡Ja, ja, ja, ja! Esperando con su reflexión ahora la profesora Oetel Malchillanos El señor Everlaus Pizan, por aquí lo he visto hace un rato Bienvenido a él La majestia Oetel Rolando Soria Doctor Joaquín Garay Molina Y la señora Irma... ¡Buenos días a la mañana de 8 a 9, buen día para todos! ¡Chau chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, vamos Hiko, vamos, vamos Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! Con un placer tranquilo, padre mis mis ahí está mis carnaval 2010 yo les he dicho que manden besos No te quedas miedo, ¿eh? ¿Dónde estás? Luis, manda un besito. Ahí está, Luis. Para el amigo Tito Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias!